¿Cual quieres para llevarnos aquí ahora? ¿Cual quieres para llevarnos? Mira ya ¿Q5 o Q7? Venimos a AllChange, buenos días Vamos a empezar el día, un día muy ocupado Ya llegamos a Sunset Park, ¿verdad? ¿Por cuál es la razón? Poké Day Community Day Pokémon Community Day Vamos a preparar los Totodiles ahora Creo que nos encontramos con más personas Ya los encontramos, ¿verdad? Sí Ahí están Estamos aquí en uno de los reyes grandes Todos estamos esperando el minuto que falta para pelear contra Hitran Como verán, hay bastante, bastantita gente Vamos a agarrar una botana antes de irnos, ¿no? ¿Recuerdas, Vicky? ¿Quién se rió allá? No, no, no Pues tú, la que dijiste es que vas a ir a... a tocar uno ¿Qué tal, birds? Oh, Dios mío, qué mierda ¿Dónde? No, no No, no se dejan tocar No, no se dejan tocar No, no se dejan tocar ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! No En lo que se calienta el carro, déjenme les cuento Según yo, después del evento Pokémon Teníamos dos pares a cual ir Uno al cumpleaños de los sobrinos de Alma Y el otro al de mi hermano Que le iban a hacer un pastelito Pues llegamos a la casa como a las dos y media Eh... nos empezamos a sentir mal Nos tomamos una... el NyQuil para... Dejar, eh... Pues sí, porque nos estábamos sintiendo con la gripa Y... yo no me desperté hasta las 10 de la noche Entonces no pude ir a ninguno de los dos Este... me tumbó esa medicina Así que eso quiere decir que en unos cuantos días No les sorprenda que me van a ver con fuegos en la cara Bueno, en la boca más bien dicho Siempre que me pasa esto me... eso es lo que sucede Y... pues lo siento Alma, lo siento Carnal, pero pues este... Sí, no pude ir Este... Ayer subió el video muy tarde Porque como dijimos llegamos a esa hora Lo edité, lo puse rápido Y pues ya mañana, si va a estar temprano el video del día de ayer Este... pues los veo, hoy es mi lunes Y ya me voy para el trabajo Así que... Ahí nos vemos